Bien, este es el unboxing de nuestro amigo Blas-Off, quizás el más controversial dentro de lo que es la línea Combiner Wars para armar a Bruticus, ya que el diseño no es el mismo que en la animación. Vamos a proceder primero y de ahí les explico. Bueno, como siempre en la caja vamos a encontrar un diseño, bueno, una foto de lo que es nuestro amigo Blas-Off, que lo controversial es esto, o sea, en la animación todos sabemos que se transforma en un transbordador y bueno, acá han hecho básicamente un remolde de un AirBot y lo han repintado. Y eso es un gran desacierto porque en el caso de Takara sí tenemos al Blas-Off que se transforma en un transbordador. Así que esa es la parte controversial. Pero bueno, vamos al unpacking. Como siempre, para sacarlo es bastante fácil, se pliegan las partes plásticas y simplemente se tira del cartón. Y ya está. Lo sacamos. Muy bien. Lo que tenemos es, bueno, como siempre, un manual de cómo transformarlo a nuestro amigo Blas-Off Blas-Off en su modalidad vehicular y en la parte posterior tenemos cómo transformarlo ya sea en una pierna o en un brazo. Lo que recomiendan acá es que se transforme en el brazo derecho de nuestro amigo Bruticos. Bien. Como siempre, también viene con un cómic de la línea IDW con su arte que es muy bueno y muy enganchador. Aquí vemos inclusive a nuestro amigo Starscream con su corona. Su corona, que me recuerda al momento en que lo pulverizaron. Bien. Bien. Con mi, lo vimos y ahora sí vamos a lo que es sacar a nuestro amigo. Bien. Las ligas. Como siempre, ligas, ligas y más ligas. Sacamos. 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 Una liguita más acá. Sacamos. Y el último, que es para su arma. Bien. Sacamos a nuestro amigo, sacamos su arma. Dejamos el pie garra, el horrible pie garra. Hasbro, por favor, denle manos. De verdad, denle pies. De verdad, a nuestros combiners. Se los vamos a agradecer. Bien. Bueno, retiramos el resto. Y tenemos acá a nuestro amigo Blassoff. Como siempre, verificamos las articulaciones. Están relativamente duras. Lo cual es muy bueno. La articulación del codo. De clic. Es decir, paso por paso. También, que es bastante positivo. ¿No? Y, bueno. La cabeza, que se puede mover hacia arriba, hacia abajo y hacia los lados. ¿No? Es una muy buena articulación. Y eso quiere decir que es bastante posable. ¿No? En realidad, es un molde demasiado descarado de los Sererbots. Pero, pero bueno. Ya. Le colocamos su arma. Ahí está. Entra perfectamente. Y, bueno. Les puedo decir que es una figura muy posable. Tal como eran los Sererbots. Es una figura muy, muy buena. En realidad, ¿no? El color está muy bien. Los detalles están muy bien cuidados. Y, de hecho. Y, de hecho, siempre me pregunté. ¿Qué ha sido un transbordador espacial en una línea donde tendrían que haber elementos de combate? Lo más adecuado hubiese sido que hubiese sido algo como un avión de combate. Pero, bueno. Ya está. Ahí está. Nuestro amigo Vladzov de la línea Combiner Wars. Es una muy buena figura. Están las articulaciones muy bien. Es muy posable. Se los recomiendo. 100% en realidad. Me hubiese gustado que hubiese sido transformado en un transbordador. Pero no se puede. Así que, nada. Esto ha sido todo. Como siempre digo, mi pérdida es su ganancia. Esta es mi vida en bits. Si les gustó, denle like. Y nos vemos en un próximo review. Bueno, en un próximo unpacking, unboxing. Hasta luego.